Lo más importante es atraer empresas, ponérselo fácil a los empresarios, a los emprendedores, seguir fomentando la creación de empleo y para eso se necesitan alianzas con todos, con los empresarios, con las instituciones, con las más locales, con las regionales, con las nacionales, con todo aquel que quiera sumar y que quiera construir un proyecto común para Cartagena porque realmente tenemos la potencialidad. Nosotros somos la capital turística de la región, tenemos el gran polo industrial de la región, pero tenemos también muchos otros retos por delante a través de la cultura, de la recuperación del patrimonio. Este año pongamos en la calle 17 millones de euros de inversión, eso es bueno para la actividad económica, para la creación de empleo, también las bonificaciones con exenciones, eliminación de tasas y ayudas que hemos desarrollado para que cerca de 3 millones de euros, que es la cantidad que tenemos ahora mismo ya calculada, algo más de 3 millones de euros, se hayan podido ahorrar esos impuestos nuestros vecinos de Cartagena y todo aquel que haya querido invertir aquí. No podemos concebir Cartagena sin su puerto y el puerto es el verdadero motor económico de Cartagena, de la región y de nuestro país. Y afortunadamente tenemos una estrategia desde el principio de legislatura común con el puerto, con su presidenta, para crecer en esos proyectos, grandes proyectos, que van a impulsar la segunda gran transformación de Cartagena y que nos ayudan a conseguir ese modelo que queremos para la ciudad de Cartagena como capital del Mediterráneo. Nosotros no miramos hacia adentro, miramos hacia el mar, miramos hacia el mar y por eso estamos recuperando la fachada marítima y todo el potencial que tenemos. Ahora para llegar a Cartagena se necesita desde la capital de España, desde Madrid, seis horas, eso es inconcebible, es insufrible y no se puede permitir. A estas alturas cuando sabemos que dentro de muy poco va a llegar ya el AVE a la región, va a llegar el AVE a la ciudad de Murcia. Es verdad que se ha avanzado en algunos proyectos de redacción de proyectos en el tramo de Cartagena-Murcia, es verdad que se están estudiando los permisos para los planes, plazos y presupuestos también para la llegada a Cartagena y sobre todo para saber cómo va a llegar y lo que yo les puedo asegurar es que necesitamos ya esa concreción, es urgente, no nos lo podemos permitir ni un retraso más y lo que hemos pedido a la ministra y por supuesto a todos los que intervienen en estos planes es que llegue cuanto antes y soterrado, tal y como fue el compromiso en la integración de la llegada a la ciudad y que se concrete cuanto antes los planes, los plazos y el presupuesto. Cartagena es una de las opciones estratégicas, ¿por qué? Porque es el polo que consideramos y una de las palancas de recuperación para el turismo, para la industria y sobre todo para el tema energético, pero no solamente a nivel regional sino a nivel nacional. Entonces el Círculo de Economía tiene preparados una serie de actividades y uno de los sitios es en el ayuntamiento, en la ciudad de Cartagena para incentivar y para las relaciones empresariales, tanto con empresarios como con directivos y traer aquí a empresarios y a conferenciantes y a personas de la economía, de la cultura, de personas que pueden estar interesadas por invertir o por tener intereses en Cartagena. Aquí hay una serie de proyectos que tienen que salir sí o sí porque no solamente son necesarios para Cartagena sino que son necesarios para la recuperación de la región y para la recuperación de España de algunos de los proyectos. Y por lo tanto tenemos que apoyarlos todos. Son muchas las sinergias que tiene el ayuntamiento de Cartagena, que tiene la alcaldesa y su extraordinario equipo con el puerto de Cartagena, con esta presidenta, con todo su equipo de personal de la autoridad portuaria, como son Barlomar, como son Plaza Mayor, proyecto, idea, ilusión, compromiso, que la alcaldesa sin duda consensúa con todos los organismos institucionales, entre ellos el puerto de Cartagena, para hacer más grande Cartagena, para hacer más grande su comarca, con todas las posibilidades, como decía, que tiene para desarrollar. Tenemos la terminal Barlomar, que es el desarrollo del puerto de Cartagena de manera a medio plazo o de manera más inmediata. Se anunciaba por la alcaldesa y se anunciaba por el puerto de Cartagena que lleva lo que es una ampliación de puertos. Hablamos de una actuación de envergadura sin igual, que toca todo tema, todo tipo de variabilidad de organismos competentes, sobre todo medioambientales, y ya lo tiene puertos del Estado y ya hemos tenido reuniones con el Ministerio de Transición Ecológica para ese avance. Pero sí que es verdad que necesitamos, por ejemplo, en Escombrera, la línea de Escombrera con Madrid, la línea de puesta en funcionamiento de Ferrocarril, que se terminó en 2020 y que estamos preparando también con la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, un régimen provisional de maniobra y una autorización definitiva.